Hola a todos, hoy vamos a tener una aventura maravillosa y lo estáis viendo, es autobús descapotable, el recorrido, luces de Navidad, va a ser increíble. Durante 40 minutos recorrer las calles de Madrid, os lo contamos, como siempre, en nuestro canal de YouTube. Bueno, que estamos a punto de subir en el autobús de la Navidad, qué bonito, ¿no? Sí, muy bonito. A partir de las 6 de la tarde, desde la avenida Alfonso 12, justo enfrente del Retiro, se cogen estos autobuses amarillitos que hay por aquí y como veis, en la parte de arriba, que es totalmente descapotable, es donde nos situamos. Nos están llevando a cabo controles en todo momento de temperatura, hidrogel, todo, está muy bien organizado, la verdad. Bueno, la aventura está a punto de comenzar, estamos esperando a que anochezca un poquito, ¿verdad? A las 6 en punto comienzan estos autobuses a rodar y creo que vamos a ver, Madrid iluminado, muy bonito, ¿no? Sí, ya la han puesto con luces y todo. Sabemos que hay muchos niños, ¿verdad? Muchas familias, creo que van a poner música de todo, lo vamos a contar todo en nuestro canal. De YouTube. La mascarilla es obligatoria, el gel y el alcohólico a vuestra disposición. Como anunciamos en la web, hemos reducido voluntariamente el aforo para así tener un mayor distanciamiento social e incrementar la seguridad. Bueno, el primer símbolo que vemos es el sacoveo 2021, ahí lo tenéis. A partir de ahí, giramos a la derecha para recorrer el Paseo del Prado. Y ahora el Paseo del Prado, que bueno, es uno de los más bonitos, como sabéis, de España, ¿eh? Han dicho que hay más de 10,2 millones de luces LED repartidas en más de 200 calles de Madrid. ¡Una barbaridad! ¡Una barbaridad! Y hay diseñadores también importantes como de Bota y Loma, que han diseñado estas luces. Por supuesto, vemos la naturaleza encendida del Botánico, que ya nos hemos enseñado en otra de las entradas de nuestro blog, que es un gran plan, ¿eh? Lo único que están las entradas agotadas, siento deciros, ¿no? En esta segunda edición. Y una de las cosas que me gustan es que hay ambiente navideño, por supuesto, ¿eh? Con villancicos y todo, ¿verdad? Sí. ¡Vamos! Dejamos a la derecha Iván en el Museo del Prado y ya estoy viendo ahí una bandera de España. Sí, el alcalde este año se ha empiñado a poner una bandera de España y hay gente que le gusta y hay gente que no. ¿A vosotros os gusta? Bueno, pues es una buena pregunta. Vemos de uno. El 21 vez que crucemos la plaza podremos ver el decorado con bandas de luces con los colores de la bandera española, ubicada en varios puntos, de 760 metros de longitud que va de necturno hasta Colón. Hasta Colón, ¿eh? ¡Madre mía! Fijaos. Es una de las novedades de la decoración navideña de este año. Hay gente que le gusta y gente, pues, ¿qué no le gusta tanto? Iván, ¿esto qué es? Llamas la lluvia de estrellas. ¡Guau! Es verdad. Parece el firmamento, ¿eh? ¡Qué bonito! Y mira, la puerta de Alcalá. ¡Llegamos! 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 Y ahí está el nacimiento de luz que me ha enseñado en Alemania. ¡Qué bonito, eh! El nacimiento de luz. A ver, a ver. Lo vemos en los arcos perfectamente. Atención, porque ahora entramos. ¿Dónde? En la calle de Veracu. Si vemos como la lluvia de estrellas, pero como con dibujitos de manillos. Y llegamos a la calle de Veracu. Con los Reyes Magos, ¿no? Para mirar la luz en esta calle tan comercial. Son los Reyes Magos, también con el... Y nos encontramos en la calle de Jorge Juan, con las bambalinas diseñadas por Teresa Sandé. Oye, qué bonito. Es verdad el efecto óptico, ¿eh? Se va haciendo cada vez más mal de la bola, la bola, la bola, la bola. ¡A tope! Y ahora pasamos de las bolas a un efecto puzzle que transmite buen rey. Y ahora vamos a girar, porque vamos a coger la calle Serrano. Una de las calles comerciales de Madrid. Y atención, porque aquí cambia la decoración, ¿eh? Aquí cambia la decoración. Mucho más gordura, ¿eh? Y llegamos a la calle de Serrano, que apuesta por un bosque navideño que recorre esta calle transformándolo en un parque de colores. Ven y beben y vuelven a beber. Los peces se denfríen por veran y almacenes. ¿Dónde estamos? Estamos en la plaza de... Y vamos a ver aquí, hay algún característico que ya lo estoy viendo yo por ahí. La menina. La famosa menina, que es preciosa. A mí me encanta, para mí de lo más bonito y original, es esta decoración navideña. Preciosa la menina, ¿eh? Una torenada y 37.000 lámparas la componen. Ahí está. Bueno, parece que está mirando como desafiante a color, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo color, la bandera fría, la biblioteca nacional y la bandera de España. Acabamos de despedirnos de la menina, qué pena, qué bonito, ¿verdad? Ahí la vía de Madrid, que ahora está así de bonito, de rojo, está cambiando de color. Muiremos por la calle Alcalá, donde podremos contemplar el famoso edificio Metrópolis. Y por supuesto, la Gran Bola, ubicada en la esquina de la calle Alcalá y Gran Vía. De 12 metros de diámetro y 7 toneladas de peso, adornada con 43.000 luces LED. ¡Guau, guay está! O sea, la menina era una tonelada, estos 7 toneladas, qué bonito. Va cambiando, hemos visto los reyes, cómo va el camino de Vélez, qué bonita esta bola, ¿eh? Está justo al frente del círculo de Bellas Artes y en esta disculcación hacia la Gracia. Hombre, y no podía faltar, ¿no? La Puerta de Alcalá, ese símbolo de Madrid, qué bonito. La Puerta del Sol, donde las 12 uvas se fijan. ¡Qué bonito este árbol, por favor! Esto lo ha diseñado De Bota y Lomba. ¡Qué barbaridad! Es enorme en toda la fachada. Y aquí el árbol, sí, sí, en el kilómetro cero. En la Puerta del Sol, que pena esté ando, no vamos a poder tomar las uvas desde ahí. Lo veremos por la tele, ¿eh? Es precioso, ¿eh? Esto es un hotel, es un hotelazo de grupo. Congreso de los Diputados. Mira, mira lo que hay un hotel congreso. Y los arbolitos, estos son preciosos, ¿eh? Pues ya viendo el Museo del Prado, los Jerónimos en Madrid, que es un templo maravilloso, que tenéis que venir a visitar por dentro. Incluso muchos madrileños no lo conocen y es una pasada, ¿eh? Bueno, aquí también tenemos la Real Academia Española. Y al frente nos encontramos con el Cazón del Buen Retiro. Lejamos la RAE y tenemos el Cazón del Buen Retiro y al otro lado el Parque, uno de los más famosos de Madrid. Pulmón de Madrid, el Retiro. Pues nada, aquí va a concluir nuestro trayecto. Muy bonito, la verdad, recomendable, ¿eh? Recomendable 100%. ¡Claro!